Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 2 de diciembre, son las 7.10 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, ya saben, desde diferentes ámbitos, previsional, económico, financiero y también todos aquellos datos o tips que les pueden servir en su día a día. Como siempre, saludo a toda la comunidad que se está conectando a través de las diferentes redes sociales. Ya saben que tenemos una amplia variedad de plataformas para que ustedes puedan conectarse a este Cultura Express y también al resto de los programas de la parrilla. Ya saben que tenemos los dos canales de YouTube, también tenemos Facebook, Instagram, que por cierto hoy no vamos a salir por Instagram, así que si la comunidad que normalmente se conectaba y ve que no está saliendo, bueno, es por eso el motivo y esperamos que se puedan conectar desde otra plataforma. Ahí tenemos un pequeño problemilla, pero como tenemos otras plataformas, ustedes pueden conectarse desde ahí, así que los esperamos. Como siempre voy a lanzarles la encuesta del día de hoy, ya que quiero saber su opinión con respecto a un tema importante de la jornada. Y la pregunta es la siguiente, ¿enviará el gobierno el cuarto retiro al TC? ¿A? ¿Sí? ¿B? ¿No? Y la pregunta, ya saben, sale por los dos canales de YouTube, también por Facebook y también por Twitter, para que ustedes vayan contestando por ahí. Y además, como siempre les digo, les invito a completar su opinión, su comentario a través de los diferentes chats, porque el equipo que está detrás de las cámaras, como siempre, selecciona ahí los comentarios y lo leemos en un ratito más. Ya saben, como siempre les digo, aquí no hay opiniones buenas ni malas, simplemente son opiniones que tienen cabida en este Cultura Express. Siempre que se hagan con respeto, todos los podemos ir leyendo. Y dicho esto, tengo que comenzar con la pauta del día, porque se han dado diferentes cosas, diferentes noticias y circunstancias que creo que es importante que vayamos conociendo. En primer aspecto, lógicamente tenemos que hablar del cuarto retiro, que les recuerdo que se votará en el día de mañana, desde las 10 hasta las 12 y media, está previsto esa sesión especial en la Cámara de Diputados, en la sala. Recordemos, ¿cuántos votos necesita el cuarto retiro para ser aprobado? O mejor dicho, el informe del cuarto retiro, porque hay que hablar con tecnicismos y esto es un informe proveniente de la Comisión Mixta. Para que se apruebe, se necesitan tres quintos de los votos, que equivale a 93, exactamente. ¿Están hoy los votos? Lamentablemente les tengo que decir que, dadas las horas que son, por ahora no estarían los votos para su aprobación. ¿Por qué? Bueno, yo les comentaba ayer diferentes circunstancias que se estaban dando, cómo se estaba conformando el panorama y, por lo visto, ahora mismo faltarían 11 parlamentarios que habían aprobado el cuarto retiro durante septiembre, que fue cuando se tramitó en la Cámara de Diputados, y que no estarían presentes mañana para votar. Por lo tanto, faltando 11 votos, y ya sabiendo que la otra vez se aprobó, pero ajustadamente, de hecho fue por el número de votos necesarios, hoy no, es decir, no hoy y mañana no se estaría aprobando el cuarto retiro de los fondos. Veamos cómo queda el panorama, porque por una parte está la oposición que por lo menos están intentando que los votos que se aprobaron en septiembre, por lo menos esos se mantengan sí o sí, y habían diferentes votos como dudosos. Yo les comentaba ayer que Boric y Jackson, en principio, no iban a acudir al hemiciclo, ya que habían perdido un permiso sin goce de sueldo, y finalmente dirijeron en el día de hoy que sí estarán mañana en el cuarto retiro. Por lo tanto, son dos votos más que se aseguran para la votación y para la aprobación. Pero, aún así, hay votos de la oposición que no estarían. Debido a, por ejemplo, el presidente de la bancada de C, que es Gabriel Ascencio, él, por lo visto, no está en el país, por lo tanto, no podría votar. Y la otra parlamentaria de oposición que votó a favor y que no estaría mañana, sería Andrea Parra, ya que tiene una licencia médica bastante extensa y que, por lo tanto, la mantendría fuera del hemiciclo. Por lo tanto, ahí vemos que faltarían aproximadamente dos votos. Después de esto, tenemos que hablar del oficialismo. Recordemos que, en septiembre, 18 diputados de derecha aprobaron el cuarto retiro. Pero, hoy en día, no estarían todos esos votos. ¿Por qué? Primero, hay parlamentarios ausentes, como sería, por ejemplo, Álvaro Cárquez, también Pablo Prieto, también Alejandro Santana, que votaron a favor y que, por diferentes motivos, unos están fuera del país, otros están con permiso, no estarían mañana. Y, fuera de eso, también hay que tener en cuenta que hay ciertos diputados que podrían cambiar su voto, por diferentes motivos. Ya sabemos que también hay la moneda, el gobierno está haciendo un lobby con respecto a los diputados del oficialismo para que rechacen en esta ocasión el cuarto retiro. Y, fuera de eso, hay algunos que, de hecho, ya han demostrado que se mantienen dudosos y expectantes a lo que va a pasar mañana. Como, por ejemplo, Camilo Morán, que, si bien votó a favor, dijo que tenía que leer en conciencia el informe proveniente de la Comisión Mixta para saber qué haría mañana él en la sala. Dado esto, vemos que se está conformando y que tambalea y está en la cuerda floja el cuarto retiro para ser aprobado. Pero, bueno, yo también les tengo que contar otra cosa que pasó que, posiblemente, a lo mejor puede crear ciertas esperanzas en la comunidad y en la ciudadanía, que es que, por ejemplo, Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, impulsor, además de varios retiros del 10%, dijo que, si en el caso que se rechace mañana el cuarto retiro, él ya está listo y dispuesto para presentar un quinto retiro e ingresarlo en los próximos días. Además, dijo y criticó fuertemente, hay que decirlo al Ejecutivo, dijo que si se llega a, que si logran con estas trabas frenar el cuarto retiro, además lo denominó como la técnica mañosa por parte del Ejecutivo. Así que, bastante crítico con respecto al gobierno. Dijo que no se preocupara la gente porque él ya estaba listo para ingresar un quinto retiro. Esto mismo también lo ha dicho la diputada Pamela Giles. Así que, si se llega a rechazar, parece que hay un plan B por parte de ciertos parlamentarios. ¿Qué otras cosas podrían salvar un cuarto retiro? Por así decirlo, salvarlo. Sería que mañana se decida votar por separado el cuarto retiro, lo que es de las administradoras de fondos de pensión y, por otro lado, las rentas vitalicias. Si bien, aquí hay que ser claros, es bastante dudoso que se pueda llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque, si bien está estipulado que la Comisión Mixta tenía que tomar esta decisión y, de hecho, lo hizo. Ellos dijeron el otro día cuando despacharon el proyecto y preguntaron y votaron que si se separaba las votaciones o si se votaba todo en un conjunto. Y tanto oficialismo como oposición decidieron votar todo junto. Entonces, supuestamente es porque está establecido así en la normativa. Ahora, se está viendo si eso es tan así, si puede haber ciertas excepciones y si, en el caso de que a lo mejor mañana se dé comienzo a la sesión, los diputados puedan solicitar que haya una votación separada. Si hay una votación separada, por lo visto, y lo que están diciendo ahí conversaciones de pasillo, es que hay alguna posibilidad más que se apruebe el cuarto retiro, excluyendo a las rentas vitalicias. Pero, aun así, parece que, aun así, también está muy dudoso que, debido a las ausencias, se logre aprobar este cuarto retiro. ¿Qué más ha pasado? También salieron a hablar diferentes personeros, tanto del Ejecutivo como también de la CMS. Y, bueno, Melero justificó, que es el ministro de Trabajo, ya saben, justificó la discusión inmediata del proyecto. Porque ha sido, además, también muy, lógicamente, muy criticada. Dijo que esto se hizo porque es importante zanjar cuanto antes el tema, ya que esto está generando una incertidumbre y afectando a la economía nacional. Además, también criticó fuertemente el informe proveniente de la Comisión Mixta. Dice que fue bastante insatisfactoria, sobre todo porque muchos parlamentarios que votaron a favor esperando que la Comisión Mixta elaborara un mejor proyecto, finalmente van a quedar decepcionados porque dicen que, en vez de avanzar, este proyecto retrocedió bastante. Por lo tanto, ahí también, por eso, no va a tener todos los votos. Y, además, dice que fue muy crítico con respecto al tema de las rentas vitalicias y reiteró que lo más seguro es que se envía al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque dicen que esta parte de las rentas vitalicias, para empezar, no existen los fondos en el país, no hay dinero, por así decirlo, en el país para solventar esta indicación. Porque recuerden que las rentas vitalicias se aprobaron con la idea de que sea a cargo fiscal. Por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo de ese pago, ese adelanto, por así decirlo, a las rentas vitalicias. Y dice que esto no hay dinero y que tampoco está en el presupuesto 2022 contemplado, por lo que no se podría aprobar. Y, además, es inconstitucional porque eso es facultad exclusiva del presidente de la República. ¿Qué dijeron también, por ejemplo, desde la CMF? Dijeron que un nuevo retiro, que ya es un comentario ya bastante reiterativo y que han hecho en otras ocasiones, han dicho que afectará la tasa de interés de los créditos y también el acceso a los créditos futuros. Pero hicieron bastante hincapié con respecto a las rentas vitalicias, que si bien dicen que, bueno, es un mecanismo que no afectaría el patrimonio de las aseguradoras, que por esa parte, bien, se van directamente a otra indicación que hemos comentado también en este Cultura Express, que tiene que ver con una parte que decía que sería retroactivo con respecto al primer retiro, al primer adelanto de las rentas vitalicias. Es decir, en esta indicación se aprobó que el descuento no fuera de por vida, sino solamente por el tiempo que durará y cuando se terminara de reintegrar el adelanto, se volvería a cobrar el monto acordado con la aseguradora. Esto dicen que realmente afectaría la solvencia de las aseguradoras, costándoles más o menos 814 millones de dólares, lo que equivale al 19% de su patrimonio. Por lo tanto, esta indicación, más allá de lo que significa la indicación de las rentas vitalicias, la indicación de la retroactividad sería muy perjudicial para este mercado. Ustedes, como siempre, querida comunidad, tienen un rol fundamental, así que váyanme contando qué opinan sobre todas estas cosas que han pasado. ¿Se aprobará mañana? ¿No se aprobará? Como siempre, quiero saber su opinión al respecto. Y además, como siempre, aprovecho a pedir que compartan este live para que llegue a muchas más personas, porque no solamente nos están ayudando a nosotros a viralizar el contenido, sino que también estamos haciendo que más personas puedan informarse de la contingencia nacional. No me desvío mucho del tema, tengo que hablar también de otro aspecto con idea de los retiros, pero con respecto al primero, segundo y tercer retiro de los fondos previsionales, porque tenemos que hablar de las pensiones de alimento, de la retención de los deudores. Y es que, según cifras de la superintendencia de pensiones que se acaban de publicar, de hecho, en el día de hoy, y a fecha del viernes pasado, exactamente, los tribunales de familia autorizaron la retención de más de 605.000 montos adeudados o liquidaciones de deuda. Exactamente, ¿cuántas se han pagado al día de hoy? Pues de estas 605.000 deudas, se han pagado exactamente el 92,5%. Supuestamente, de estas 605.000 montos adeudados, el promedio de deuda aproximadamente ronda el millón 74.000 pesos, un millón 74.000 pesos, y el monto total que significa estas deudas equivale a más de 732 millones de dólares. Bastante el monto total en estas deudas alimenticias que todavía están impagas, pero que, como decimos, ya se han autorizado el 92,5%. Más allá de esto, y ya para ir terminando también lo que es el aspecto previsional en este Cultura Express, tengo que hacerles un recuerdo para aquellos que no han hecho el segundo retiro, que no lo han retirado, no lo han solicitado. El segundo retiro termina, tiene fecha de caducidad, este 10 de diciembre. Quedan solamente ocho días para aquellos que no lo hayan solicitado, lo soliciten porque si no ya saben que no lo van a poder hacer. Recordemos que la ley 21.295, que aprobó y que permitía este segundo retiro de los fondos previsionales, se aprobó en estas mismas fechas, el año pasado, y que tenía una vigencia de 365 días. Por lo tanto, está llegando al final. Y recuerden, si lo quieren hacer, les quedan solo ocho días para solicitarlo. De hecho, la superintendencia de pensiones instruyó a las administradoras sobre cómo operar con respecto a estas últimas tramitaciones. Y estipularon que toda solicitud se tendrá que abonar, lógicamente, si se realiza antes de las 23.59 del 10 de diciembre. Pasado esta fecha, es decir, pasada esta hora, es decir, las 00 ya del sábado 11 de diciembre, todas las demás serán rechazadas. Así que ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Cuántas personas aproximadamente, como dato, han solicitado el segundo retiro? Exactamente más de 9.138.000 afiliados, con un monto promedio de casi un millón y medio. Y en total equivale el segundo retiro a 15.772 millones de dólares. Así que ya saben, queda poco tiempo. Si no han hecho el segundo retiro y lo tienen previsto hacer, háganlo cuanto antes. No esperen tampoco a última hora. Y ahora sí que sí, para ir terminando y darle el broche final al ámbito previsional, tengo que hablar de la rentabilidad de los fondos de pensiones durante noviembre. Y la verdad es que son buenas noticias porque según datos de la Superintendencia de Pensiones que acaban de publicar hace unas horas, todos los multifondos rentaron de manera positiva durante este mes 11 del año. De hecho, todos presentaron, como les digo, números azules. No solamente los fondos conservadores, sino también los más riesgosos. El fondo A tuvo una rentabilidad del 0,99%, el fondo B de 0,96%, el fondo C del 1,5% y el D y el E presentaron un 3,03% y un 4,42% respectivamente. O sea, rentaron todos de manera positiva. Ahora, la rentabilidad anual, lo que va del año desde enero hasta noviembre, la verdad es que hay resultados mixtos y como ya decíamos, el fondo E llevaba arrastrando unas caídas del 20% y según datos de la Superintendencia hasta fecha de hoy sería el fondo D con una caída del 10,77% y el fondo E con una caída del 13,78%. Si bien se ha recuperado, según datos de la Superintendencia de Pensiones, levemente este fondo E, la verdad es que todavía sigue siendo una caída estrepitosa en lo que va de año en este 2021. Voy a leer algunos comentarios que han llegado a través de las redes sociales para después terminar con algún tema más, a ver si me da tiempo. Por aquí dice José Rodrigo Cornejo. Buenas tardes, Díaz, equipo FIF y toda la comunidad. También por aquí nos saluda Andrés Venegas. Buenas tardes, ojalá den el cuarto retiro. José Garey López, saludos desde Puerto Montt. También Erika Bello dice, hola Jazz. Ariel Tid, ganamos mañana sí o sí. José Rivera dice, buenas tardes comunidad, saludos guapas Jazz. Hay un beso gigante a José. Magdalena Contreras dice, la gente se está esperanzando en esa plata, ojalá no fallen estos parlamentarios. Por aquí a ver si me ha llegado algún comentario más. Dice, a ver, aquí dice Héctor Aguilera. ¿Qué pasa si no hay por un mañana? Bueno, pues lamentablemente si no hay por un mañana quedaría rechazado el cuarto retiro porque es necesario que se apruebe en ambas cámaras el informe. Carlos Carrasco dice, buenas tardes, Yasmín y comunidad. También María Paz Tiroz dice, siento que fue un plan maquiavélico totalmente. También nos comenta por aquí sobre el cuarto retiro. Maritza Etel dice, todo esto del cuarto retiro es solo para enmascarar todo lo malo que siguen aprobando, es decir, las distintas leyes, y a finales no lo van a aprobar. A ver si también me ha llegado por aquí algún comentario a mi WhatsApp. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Aquí me ha llegado algún comentario más. Desde, aquí me dice mi querido Cristian, que son desde YouTube esos comentarios. Dice Luis Marcelo Espinosa. Es la hora de destapar el refichaje y las miles de irregularidades en el último plebiscito. Más de 30.000 mesas descuadradas, según el propio Cervel. Esos son algunos datos que aquí nos comenta este miembro de la comunidad. Me imagino con respecto a las elecciones del pasado 21 de noviembre. Carlos Alberto Carrasco dice, buenas tardes, Yasmín y comunidad. También Diego nos saluda, nos manda ahí un besito. Pato Araya dice, hola, Yasi comunidad. A darle con la constituyente en ideas. Ahí está la clave. Por cierto, les tengo que decir que sigan la constituyente, en ellos las transmisiones en directo, porque ahora está bastante interesante la discusión. Se está hablando sobre, a lo mejor, cambiar un sistema unicameral en vez de un sistema bicameral. Y también se está hablando de los diferentes tipos de sistemas. Cambiar de un sistema hiperpresidencialista a un sistema menos presidencialista, también un sistema parlamentario, por lo que ahora está bastante interesante la conversación ahí en la convención. para que aquel que quiera la siga y se conecte. También dice Luis Marcelo, buenas tardes, ya siempre es un placer verla. Y también, como siempre, el placer es mío de que ustedes estén aquí conectados. Por aquí, Marcelo Thompson dice, lo mejor es votar por separado. Ahí tendremos que ver si se autoriza o no, porque estaban viendo que en sí no se permitía, porque esa decisión se tenía que tomar en la comisión mixta, y de hecho se tomó. Y se dijo que se iba a votar todos juntos. Javier Ortiz dice, hola, Yasmina, saludos desde Talca. El cuarto retiro siempre será una guerra entre la gente que necesita y un gobierno insensible dominado por los grandes empresarios. Miriam Valenzuela también dice, hola, estimada Yasmina, creo que lo mejor es que se vote por separado. Charlie Revolución dice, es necesario mucha gente pagando deudas. Chilote también dice, buenas tardes, comunidad. Y Maramara Nui, espero esta vez decirlo bien, porque siempre me confundo con este nombre, dice, saludos desde Rapa Nui, para mi querido miembro de la comunidad que nos saluda desde Rapa Nui. Así que les mando también muchos saludos y el agradecimiento por conectarse. Se me pasa el tiempo volando, pero tengo que ir a otro tema de la pauta que me había quedado pendiente los pasados días y que es importante que conversemos, que es sobre el tema del gas. Y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en estos últimos días que de verdad se ha dado, ha sido un temazo, ha sido bastante contingente y se han dado una seguidilla de circunstancias que es importante que las analicemos rápidamente. Hace una semana aproximadamente un grupo de 180 alcaldes, más o menos, de manera tanto telemática como presencial, acudieron a Chihuayante para hacer la llamada Cumbre Nacional del Gas por el precio justo. En esta cumbre, en el que como digo eran casi 200 los ediles que estaban reunidos, decidieron y acordaron crear la Asociación Nacional de Municipalidades por el Gas a precio justo. Y estaba presidida, además eligió como presidente a Antonio Rivas, que es el alcalde de Chihuayante y que recordemos que fue el que impulsó y planteó esta iniciativa de vender o mejor dicho, distribuir el gas licuado a sus vecinos a un precio mucho más barato en el que decía que incluso se reduciría unos 10.000 pesos. Ellos comprándolo directamente a ENAP y distribuyéndolo a los vecinos. Bueno, pues finalmente parece que esta idea gustó y se generó esta cumbre para definir ciertos aspectos. ¿Qué se habló en esta reunión? Más allá de la creación de la asociación. Bueno, pues lo que buscan principalmente es coordinar y tramitar con ENAP esta manera de ser distribuidores minoristas, también promover e impulsar la distribución de gas a un precio justo y también estudiar el modelo de gestión, cómo se va a gestionar esta distribución para que más o menos sea lo más transparente posible, que también se ajusten los precios y también para, por ejemplo, no afectar a pequeños vendedores minoristas, pequeños emprendimientos, bueno, todas estas cosas están bien. Pero, si bien parecían todo muy buenas noticias, aquí llegó el dictamen de Contraloría que frenó en seco esta idea. ¿Por qué? Porque diferentes municipalidades como son la de Conchalí, Loprado y también Pelarco hicieron una pregunta a Contraloría para saber en qué marco legal se podrían mover ellos también con respecto a la distribución de gas licuado para ver cómo se pronunció Contraloría con respecto a esto. ¿Y qué contestó la institución? Pues dice que en el marco normativo vigente hoy en día no contempla la autorización a las municipalidades para que vendan gas. ¿Por qué? Porque dice que las municipalidades están solo, tan solo podrán realizar actividades empresariales o participar de ellas solo con una autorización por parte del Congreso, es decir, con la aprobación de una ley de quórum calificado. ¿Por qué pasa esto? Y además ellos también contestaron ante una pregunta que habían hecho también los municipios, ¿por qué no pueden distribuir gas si por ejemplo está este mecanismo de las farmacias populares que sí pueden llevarlo a cabo? Bueno, Contraloría dijo que esto sí se permite porque esto está emparado en las funciones de atención primaria de salud autorizadas por los legisladores, por lo tanto, para que existan las llamadas farmacias populares hay una ley que autoriza a los municipios a que tengan estas funciones en cuanto a atención primaria, pero solamente con respecto a esto, no con respecto a otras actividades comerciales. El alcalde, por ejemplo, de Chihuayante dijo que esto era totalmente de esperar esta resolución de Contraloría, pero que no va a hacer que lo freen para nada en esta iniciativa y además enfatizó él que su idea no es lucrar con esto, no están buscando ganar dinero, simplemente distribuirlo. Más que vender es la palabra distribuir los cilindros de gas, por lo tanto, no se podría considerar una actividad comercial como tal y hizo un llamado a la Cámara de Diputados y también al Senado a que se apruebe una ley corta de manera muy rápida para que en el periodo de este mes aproximadamente pueda introducirse esta disposición y así los municipios puedan vender gas licuado. También que otros alcaldes se pronunciaron porque además de esta asociación más allá del presidente que es como dije Antonio Rivas que es el alcalde de Cheguayante también se eligió una directiva provisional entre los que está por ejemplo también el alcalde de Valparaíso Jorge Char y dijo que la disposición de Contraloría lo que emitió Contraloría no les afecta en los más mínimos y de hecho dijo que cuando los municipios se unen en las llamadas asociaciones tienen muchas más facultades para operar por lo tanto aquí habría un marco legal que sí podrían llevar a cabo esta actividad y bueno lógicamente acudieron decidieron acudir al Congreso ahí a Valparaíso de hecho con cilindro en mano se presentaron varios alcaldes para tener una reunión con los parlamentarios y acelerar esta ley corta con respecto al gas licuado ahí lo recibieron la Comisión de Minería si no me equivoco y estuvieron conversando cómo pueden hacerlo de la manera más expedita y en qué consistirían estos proyectos para acelerar el trámite y la distribución de gas licuado a las personas y todo bajar los precios pero más allá de esto que lógicamente tuvieron esta conversación parece que los parlamentarios se pusieron las pilas porque les tengo que comentar que en la actualidad se han ingresado cinco proyectos ojo cinco proyectos con respecto al mercado del gas licuado para mejorarlo cambiarlo y también para dar facultades a los municipios para que puedan hacer esta distribución ¿cuáles son estos cinco proyectos así muy resumidos pero para que lo tengan en cuenta? el primer proyecto se presentó a finales de octubre lo presentó Gastón Saavedra y lo que busca principalmente es dar facultades a ENAP para que distribuya y venda gas licuado o natural tanto a casas como también a comercios y la industria lo que busca este proyecto es modificar la ley nueve mil seiscientos dieciocho que fue la que creó a ENAP por lo tanto este proyecto va dirigido a dar facultades a la empresa nacional por otro lado el segundo proyecto también fue presentado por Gastón Saavedra también Jaime Naranjo y Juan Luis Castro todos del Partido Socialista y que lo que busca es dar facultades a los municipios para comprar gas licuado a distribuidores el tercer proyecto presentado por el PPD esto lo que busca también es prácticamente lo mismo dar facultades a los municipios para poder desarrollar actividades empresariales o comerciales destinadas a la venta del gas licuado y que lo puedan hacer tanto de manera singular es decir individual o también de manera en conjunto mediante una asociación como es el caso de la asociación que les estaba diciendo que se estaba conformando después el cuarto proyecto el cuarto proyecto fue presentado por Gabriel Silver y también Miguel Ángel Calisto de la democracia cristiana y lo que busca es prohibir ojo prohibir que grandes empresas participen en el mercado minorista de gas ya sea a través de diferentes empresas de sus filiales o diferentes entidades relacionadas por lo tanto este proyecto iría destinado a prohibir que grandes empresas como son en el caso de gas colipigas abastible puedan seguir distribuyendo el gas ya sea ellas como empresa o a través de pequeñas filiales que tengan acordadas y por último el último y quinto proyecto con respecto a esto es de la senadora Jimena Rincón que lo que busca es modificar la ley de servicios del gas y que permita el ingreso de nuevos actores al mercado del gas para así romper un poco con la integración vertical que existe hoy en en este mercado también a esto quien se suma y por lo visto va a ser en los próximos días cuando se dé a conocer que el gobierno también va a ingresar un proyecto para permitir el ingreso de nuevos actores también al mercado del gas licuado y del gas natural porque dicen que con esto se buscará mejorar el servicio también bajar los precios y mejorar la competencia dicen que no necesariamente el proyecto que van a ingresar tiene que ver con los municipios pero si lo que buscarán será permitir aumentar la competencia que les parece váyanme comentando porque por lo menos se ha movido el tema ha habido bastante reacción de hecho ha sido noticia toda esta semana así que váyanme comentando querida comunidad antes de ir cerrando este programa del día de hoy que les parece que opinan porque ahora voy a leer los últimos comentarios y ya para cerrar del todo esta pauta del día de hoy antes de leer también los resultados de la encuesta tengo que contarles que se aprobó esta semana el proyecto de Royalty Minero en el Senado la sala de la Cámara Alta aprobó el proyecto en general ojo solamente en general por 19 votos a favor y 16 en contra cero abstenciones y por lo tanto ahora el proyecto va a volver a la Comisión de Minería para ser tramitado de manera particular ya saben indicación por indicación y después también tendrá que pasar por la de Hacienda recordemos así rápidamente que busca este proyecto de Royalty Minero básicamente busca establecer un impuesto del 3% al valor de la venta tanto del cobre como también del litio ahora recordemos que el gravamen el impuesto que hay es proporcional al tamaño de la empresa y también a la de las utilidades sino sobre el valor de la venta del mineral lógicamente se está dando también mucho que hablar los parlamentarios que están en contra dicen que esto afectaría a la competitividad del país y también alejaría la inversión en cuanto a minería y a favor que es necesario que haya una recaudación justa sabiendo todo el movimiento de capital que presenta la minería en nuestro país cuéntenme también qué les parece qué opinan y si a lo mejor no lo están viendo en directo este programa lo están viendo en diferido como siempre los invito a que comenten ahí en los diferentes espacios de comentarios porque siempre nosotros nos pasamos y también les respondemos más tarde y voy a leer algunos comentarios más que han llegado por aquí a ver por aquí dice Joshua García me da mala espina esto del gas siento que es un negocio para ellos José Rivera dice creo que sería más fácil legislar a favor de la regulación y fiscalización de servicios básicos a los privados interesante ahí ese comentario también por aquí algún a ver algún comentario más que me haya llegado ahí dice Norma Traverso como siempre mi querida Norma dice hola comunidad FIF llego un poquito tarde gracias Yasmina un abrazo desde Maipú también Marleni Sánchez para mí tiene relevancia lo que diga Gino también nos comenta por aquí dice hola Yasmina saludos a Gino y a ti gracias por la información para aquí Miriam Valenzuela dice me da que pensar 11 diputados ausentes justificación para no aprobar también se plantea ahí este miembro de la comunidad y ahora querida comunidad tenemos que llegar al final del programa de hoy pero voy a leer los resultados de la encuesta por aquí tengo los resultados de Twitter que la pregunta ya saben cuál era enviará el gobierno el cuarto retiro al TC el 70,6% dice que sí que lo va a enviar el gobierno en el YouTube de Felices y Forrados Live el 69% dice también que sí mientras que en el YouTube de FIF Live el 77% también dice que sí que lo enviará lamentablemente al TC y por aquí no sé si tengo los resultados de Facebook ah, sí los tengo por aquí el 67% el 67% de la comunidad dice que también el gobierno enviará el cuarto retiro al Tribunal Constitucional un poco alentadoras las esperanzas que tiene la comunidad y las personas que nos están viendo con respecto a la acción que tenga el gobierno y lamentablemente yo creo que es prácticamente un hecho una realidad y lo más seguro es que mañana al principio de la sala el Ejecutivo no sé exactamente quién pedirá la Reserva de Constitucionalidad así en cuanto se despache pase lo que pase a lo mejor si se aprueba lógicamente este proyecto se mandaría al teste querida comunidad me tengo que despedir como siempre ya saben último programa de la semana llegamos hasta el jueves el Cultura Express pero volvemos el lunes con toda la información para contárselas directamente hacia ustedes y les recuerdo mañana hay sesión de paracaidistas directamente desde la Cámara de Diputados estaremos ahí transmitiendo el cuarto retiro de los fondos previsionales así que únanse compartan vamos a ir comentando entre todos cómo se va dando la discusión y como siempre tengo que saludar a Radio Isla FM 95.9 del Dial desde Pichilemo para toda la provincia de Cardenal Caro y como siempre además tengo que mandarle un fuerte abrazo a Miguel Ángel que está ahí en los mandos de la radio de Radio Isla FM que se encarga de transmitir este programa para toda la provincia de Cardenal Caro así que como siempre muchas gracias Miguel Ángel y también saludar a todos los radio oyentes que siguen este programa me tengo que despedir pero les tengo que decir que hoy no habrá escuela de pensiones ahí el profe estaba un poquito complicado para hacer el programa pero como siempre les manda muchos saludos y me dijo que no se pierdan porque el próximo jueves estaremos sí o sí con otro capítulo nuevo de escuela de pensiones así que dicho esto querida comunidad yo me despido nos vemos el lunes a las 7 de la tarde les mando muchos besos más Música 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 Gracias por ver el video.